bueno norma hagamos los otros nosotras ahora nos toca a nosotras hay que también cocinamos ahí lo metes son otros coladores que son de ese mismo como veis el mismo material para meter eso dije sin colador se va a quedar es chiquito pero grande pero con la espátula llame que es puerta la llame bájale un poco yo quedé hice un poco pero ya está apagado lo hice un poco y se tire todo ese bebé yo lo que quiero es quemarme, esperate no, no porque esto brinca, ya me cuento que brinca mucho ya Kenny meterlos así es lo que me brinca y averigua si me brinca o no hay que sacar puertas ay que puchis me quemé es que si esto requiere de espátula y se quemaron pero es porque esta muy no, no lo voy a apagar y voy a echar a la mitad ah lo va a apagar no me explico ya che a perder como 12 ahorita si va lo va a hacer de una vez si todo fue ahí se va como pero no se la quemaron eso de mi ni se la quemaron échele échele todo esperate 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 es que lo que no quiero es que no se quemen si con doña gloria pues cuando hicimos se va con doña gloria échele todo en juego de leña échele todo ahí la vez lo se queman bueno señorita ya sabe como trabaja ya está usted para comer ya está usted para comer pero eso lo vamos a quitar la verdad con la llama se quema la verdad con la llama se quema ya no me explicó ni eso ni eso ni eso que no se viene es que no se viene es que no se viene es que no se viene bueno pero no se viene pero no se viene son los buenos y ya votaron dos uno Kenny y uno uno derramó ese no es el arma porque yo caer el suelo ay qué lindo coge lo que ya está porque si no hace no y Lipa ya está probando los quemados los quemados los quemé es rico Lipa sí Nena, ¿sale rico? Están quemados, están quemando abajo Ahora, ¿sale? Me gusta saludarme, me gusta pequeñito ¿Es que hay que ver bien, hermano? ¿Cuáles están? ¿Verdad, no? Aquí, yo también sé que de cuantos están quemados Ya que no se desayó, le voy a dar vuelta aquí a algunos Sale bastante de esto, ¿no? Es el más fácil, dice Margarita y Doña Dulce, pero me hicieron hacer el oso de mi vida, entre cámaras. Sí, me tendría que dar el tips antes Doña Dulce, casi la gente ahí, la Kenny no se va a gustar. Pero fallas técnicas muchas, yo no sabía cómo le decía Doña Dulce. No, todavía le falta, ¿eh? Tienen que escogerlo. Voy a bajar la gente. No. Sí, voy a bajar la gente. Así, mira, tienen que estar así de todos. Cuidado ahí, muchísimo. Así tienen que estar, ¿eh? Pero como se quedan, así es como que trababan, ya no les llega el fuego bien, bien a todos. No, 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 no. Mira, esto ya no les pegó bien, ya se pusieron caídos. Prendale un poquito. Prendale un poquito. ¿Y cómo se prende ese? Por abajo. No, no se puede. Ajá. Después, abajo. ¿Qué ni haces, crees? ¿Dale el pásper? Yo creo que por este lado, ¿eh? Ay, yo sí, ahí me costaba bastante en mi trabajo. Sí, es una maravilla. Es que usted, donde trabajó, dijo que ya había usado de esas, ¿no? Ya le sabe la maña. Samuel. Bueno, mi hijo Canino anda aprovechando lo que saca ahí. Solo que lo de arriba, pienso que lo deberían de sacar ya. Porque si no se van a quemar. Ajá, eso, ¿ves? Los que ya están grandecitos, dijo Margarita. Bastante fuego aquí. Ay, ahora se van a quemar, hay que tener cuidado. Mírenme enorme ahí. Mírala ya, mamá. Ahí. Ah, lo voy a apagar. Está. Mira, ahorita mucho. Pero aquí Doña Lipa no perdió tiempo, miren. Se llevó el plato a los quemados y se los comió. Ay, no. No, no. ¡Venga! No, no, no. Una de las que tiene ahí a la parla, nena. Yo les dije, pero... ¡Eh, chuleto! ¡Eh, chuleto! Ay, Doña Dulce. Pero no me regañan. Se ríen de mí. Cuando el día se le pega aire, ¿ves? Y no se le gusta lo de antes. Salen como que crudos, ¿va? No. Bueno, vamos a terminar ahí de sacar esos. Y pausa y volvemos a embolsar. Ahí está ya Kenny embolsando. ¿Cuánto lleva la bolsita de Kenny? Este, dos se la están echando porque así no, no llega para amarrar. Como la dulce meja ya está donde dé para amarrar. ¿De esto lo he hecho? No. Había ya que había como cinco bolsitas ahí. Y de la bolsita. Bueno, aquí están ya Norma también agarrando la bolsita. Aquí están los pocos chicharrones. Y acá están los otros. Un pochicharrón. Y se quemó. Y se quemó. A ver, doña Dulce. Un pochicharrón. Bueno, ya lo hagan. ¿Estás buscando el libro o no? De mayor. De mayor. No de mayor. Si, en الأngel. Os voy a sacar un lobo. me he sacado, sacé uno y he hecho un más pequeño un quemadito hay que acomodarlo ay, y la lipa ya terminó, los otros se fue ya dulce, al fin, que le costó el líquido mmm, están para las tortillas tortimates ¿y si se caen esas tortillas? ay, mire todos se tomaron y se quemaron de doña Norma Normita Norma, te llevas un poco a la escuela vendés con tus compañeros ¿no? 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 ¿no?